Nos entraron a robar por segunda vez en lo que es la cantina del bosque. La primera vez nos robaron cuando vinimos de vacaciones, nos habían robado envases y unos cajones de gaseosa, mi madre se había olvidado afuera. O sea, afuera, pero dentro del asador donde tiene rejas y donde tiene todo un tejido que no está abierto para que la gente entre. Bueno, y ahora nos rompieron la puerta del asador y la puerta que va a la cocina y al depósito. Y bueno, por ahí nos robaron todo lo que teníamos, o sea, no todo pero parte. Nos robaron carne, nos robaron bebidas, nos robaron unos postres, cajas de helado. Y bueno, no nos dimos cuenta si nos robaron alguna otra cosa, pero bueno, hasta ahora es lo que más o menos nos dimos cuenta. No es muy elevado el monto, pero es un monto significativo. Nosotros sacamos las cuentas, tenemos casi 6.000 pesos, más lo que ahora tenemos que arreglar. Porque ahora tenemos que poner puertas, tenemos que hacer otras trabas, porque bueno, las dos que tienen se ve que no son suficientes, ahora va a haber que hacer todo un refuerzo y bueno, instalar alarmas. Ya en mi casa el año pasado me robaron, tuve que instalar alarmas, comprarme perro, tengo un patio 2x2, tengo que tener un perro manto negro porque si no, no sabíamos más cómo hacer, porque hacía un mes que vivíamos ahí y nos entraron a robar. Y ahora acá. ¿Ahí no hay sereno, no hay nada? No, en el Prado no, no hay nada. No hay nada porque, o sea, en un tiempo hubo alarma, cuando nosotros ingresamos ahí no había alarma. Y bueno, dentro de todo nosotros le hicimos mucha más seguridad de lo que tenía. Pero bueno, se ve que no es suficiente. De entrada dijimos, estos fueron chicos, porque el ladrón no se detiene a romperte. Entonces dijimos, estos fueron chicos. Nosotros fuimos el viernes de la mañana, nos encontramos con todo eso, bueno, limpiamos, acomodamos un poco, pero no pudimos cerrar la puerta. Entonces yo le digo a mi hijo, date una vuelta para ver si ves algo. Y bueno, aparte de ser ladrones, tienen poca cabeza porque volvieron. Cuando vuelven a la hora de la siesta, mi hijo estaba dando vuelta el moto con otro amigo y los ve. Cuando los corre para ver que le hicieran algo, bueno, uno le dijo, no, yo no fui, yo no fui, se le fue. Y otro de los chicos, como mi hijo lo conocía, se ve que le dio apuro y bueno, le dijo quién habían sido. Yo agarré, me fui a la casa del papá, de este chico, y hablé con él. Entonces ahí nomás la mamá le sacaron el teléfono, miraron los mensajes de WhatsApp, donde invitaban a este chico a que vaya a juntar lo que había quedado. Lo invitaban a, qué sé yo, a comer a la noche. Uno de los que robó me ponía en el Facebook, esta noche a comer con la vieja. O sea que ya tenían todo armado para que el viernes a la noche tenían la previa bien organizada. A nosotros ir a la policía y todo eso, la policía fue hasta la casa, pero no encontró a nadie. Y bueno, lamentablemente los que estuvimos en la policía el viernes fuimos nosotros y los padres de los chicos que habían ido a la tarde, que quizá eran los más inocentes y no los que habían entrado a la noche a robar. Los que habían entrado a robar a la noche no había nadie en la casa, porque fueron a buscarlos un montón de veces y no había nadie. Uno solo, que los otros decían que sí había entrado y él decía que no. Pero bueno, después uno de los chicos también dio los nombres y las cosas, o sea, hizo las imágenes, mostró los whatsapps y ahí la policía supo que sí, que este chico había estado. Son todos menores de edad, 14, 15, 16 años. Cuando yo me puse a hablar con uno que me daba una gana de pegarle un cachetadón, me dice, yo estaba con mi novia, 14 años, 4 de la mañana, un día jueves, vos estabas con tu novia, le digo yo. Y lo miré a los padres como diciendo, escucha. Eso es lo que me interesa, ¿cuál es la reacción de los padres? El papá de este chico, del que me decía que él había estado con la novia, lo quería dejar preso. Le decía al policía, no, no se puede, bueno, se tendría que haber... Bueno, la mamá del chico que me acompañó, que me acompañó la policía, también indignada, enojada, porque son chicos que no les falta nada, son chicos que los padres también, que trabajan, son chicos que... Ahora, los dos, los tres que no pudieron encontrar, que son dos hermanos, y uno y otro más que ese no sabían dónde vivía porque viven cambiando de casa, bueno, esos ni aparecieron. Y ahí es donde estaba la comida y la bebida, en la casa de esas dos personas que no fueron. O sea, que donde quedó las cosas son de padres que los apañan. Yo le decía al policía, si vos no le haces el allanamiento hoy, mañana, ¿qué me vas a dar? ¿La botella vacía? Y, pero, ¿por qué el fiscal? ¿Por qué no puede? Dice, ¿qué quiere que vayamos nosotros y mañana estemos presos nosotros? Y por ahí... ¿Eso te dijo el policía? Sí, que ellos no pueden ingresar a la casa de nadie sin una orden. Tienen razón. Pero yo quisiera saber, ¿dónde estaba el fiscal de esa noche? Porque yo estaba ahí, a mí me robaron y yo estaba ahí perdiendo tiempo con mi hijo de cuatro años, con otra gente que me lo estaba cuidando. Y el fiscal, que supuestamente tiene que estar de turno, ¿dónde estaba para ver todo lo que vimos nosotros? Porque no era algo que no lo sabíamos. Estaban todas las pruebas, toda la evidencia ahí. Y yo nunca vi más... O sea, los únicos que estábamos ahí éramos los perjudicados y la policía que estaba trabajando, no vimos otra persona que vaya. Vos les decís, ah, porque me robaron. Seguro que fueron los hijos de tal. O sea, ellos ya saben todo. Pero es como que no pueden hacer nada. ¿Hasta cuándo? Porque yo sé quién me roba, pero no puedo hacer nada. ¿Tienen más derecho ellos que nosotros que laburamos todo el día? El viernes, mientras estábamos ahí, les digo, ¿no le hacen nada a los padres de estos chicos? No, me dicen. Le digo, a mí me pintaron los dedos una vez que mi hijo me robó mi moto y salió el moto y era menor de edad. A mí me pintaron los dedos. Porque supuestamente era un delito. Le digo, entonces tendría que haber preferido que mi hijo sea un ladrón y a mí no me hacían nada. Mira, no entiendo. La verdad que es una situación muy, muy fea porque no entiendo. No entiendo cómo se hace. Ahora vas a ir a la fiscalía que tiene una explicación también. Mirá, yo laburo todo el día. A mí no me alcanza el día para trabajar. Llego a mi casa a la una de la tarde y vuelvo acá a las cuatro y son las nueve de la noche cuando vuelvo a llegar a mi casa. ¿Ir a la fiscalía qué? Porque ¿a qué voy a ir? A que me tengan una hora y media parada ahí y en el momento que me van a atender me van a decir lo siento señora. ¿O qué? Yo tampoco quería la policía hacer la denuncia. Porque ya te digo, la otra vez supe quién tenía mis cosas. Y nada. Y supe, o sea, supe todo. Y por ahí también un poco nos callamos por miedo porque son ahí, viven cerquita de mi casa. O sea que ahora no podés dejar la chata afuera, no podés. Y bueno, ¿y ahora qué voy a ir a la fiscalía? O sea, te da bronca y van a decir, pero que se muevan. ¿A qué? ¿A seguir perdiendo tiempo? Yo tengo que seguir trabajando. Porque sobre que el mes este venía flojo porque había mucha gente de vacación y todo. Por eso encontraron la bebida que encontraron en el depósito. Si no, uno va comprando lo justo. Por miedo, siempre tuve miedo que nos roben desde que me pasó lo de mi casa. Y aparte uno vive con lo justo. Nosotros estamos haciéndonos nuestra casa y vivimos con lo justo. Y estos mismos chicos que me entraron a mí, le entraron a una peluquería de la chica de Gutiérrez. Hasta le prendieron fuego adentro de la cosa. Y yo sé que son estos mismos chicos porque los mismos amigos, mientras estábamos en la policía, decían, sí, estos también le entraron a la Gutiérrez. Como una hazaña, un laburo de meses que uno hace, ellos te lo sacan en media hora como una hazaña. Por eso te digo que es una cosa de no creer.